Bueno, muchos bienvenidos a todos. Espero que no tengamos dificultades con la conexión porque me encuentro pues fuera de la ciudad, pero vamos a intentar que todo nos salga muy bien. Bien, entonces hoy vamos a hablar de manejo del paciente en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Es un tema muy amplio, yo creo que vamos a intentar coger ese tema tan grande y volverlo más chiquito. Vamos a ver cómo nos sale este invento. Infortunadamente no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, entonces nadie me financia. Así que nada que hacer, aquí estamos como todos los días. Entonces, el objetivo que tenemos en esta conferencia es suministrar una apreciación del monitoreo en términos de indicaciones, limitaciones y hablar un poquitico de los riesgos que tienen los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. De entrada voy a pedirles disculpas, no tengo muchas referencias bibliográficas, no porque no existan, sino porque adhered detrás de las que me parecían más importantes, pero esta conferencia hace parte de nuestro protocolo institucional y de los aprendizajes que yo he tenido en el transcurso de más de 20 años en la unidad de Cuadra Intención en la cual trabajo. Comencé de médico general y ahí fui construyendo toda mi carrera. Así que, como comienzo diciendo eso, esta conferencia no sería lo mismo si no le agradezco a todas las personas que me han acompañado en la UCI durante todos estos años. En especial a dos personas que ustedes ven en la foto, que fueron mis dos profesores, a quienes les tengo que agradecer en gran parte lo que yo soy, que son el doctor Darío Fernández, que lo ven de camiseta anaranjada, y el doctor Álvaro Porras, que lo ven con camisa blanca. Dos personas que fueron de las primeras personas que comenzaron a trabajar en cuidado intensivo en la ciudad de Medellín. Entonces, para que nos metamos ya en el tema, es muy importante entender que los pacientes que son sometidos a la cirugía cardíaca plantean muchos retos. Yo puedo tener pacientes con corazón estructuralmente sano, pero que tengan, por ejemplo, una enfermedad coronaria. Puedo tener pacientes con alteración de la geometría ventricular. Puedo tener pacientes con disfunción de uno o de ambos ventrículos. Puedo tener pacientes con hipertensión pulmonar. Puedo tener pacientes con diversas indicaciones para ser llevados a cirugía. Puede que yo tenga enfermedad coronaria y me vayan a cambiar la válvula órtica, o me la vayan a hacer percutánea, en fin. Puedo tener pacientes emergentes, urgentes o mal llamados, electivos. Puedo tener cirugía de congénitos adultos. Puedo tener trasplantes. Es decir, tengo un sinfín de posibilidades que hacen que toda la fisiología de todos los pacientes sea diferente. Y de acuerdo a la fisiología que tiene antes de cirugía y a la cirugía planteada, van a ser las alteraciones y las complicaciones que van a tener después de cirugía, van a ser diferentes. Así que, como les digo, esto es una charla muy general porque cada una de esas cosas que yo les puse ahí, podríamos sacar una conferencia entera o más de una conferencia. Entonces, para uno entender qué ocurre con la cirugía cardíaca, es muy importante entender cuáles son los desenlaces. Y los desenlaces son muy diferentes, digamos, de acuerdo a donde yo trabaje y de acuerdo al país donde yo esté. Si miramos en Estados Unidos, este es un estudio publicado en el 2021, donde se evaluaron 118 centros en América del Norte. En un rango de tiempo grande, más o menos cuatro años, esta gente logró tener 1.328.022 pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca en Estados Unidos y en Canadá. La mortalidad global fue alrededor del 2.6%, una mortalidad demasiado baja para ese montón de pacientes y de cirugías. Pero hay un dato muy importante, es que la mortalidad va variando en función de las complicaciones que los pacientes tengan después de cirugía. Y al final vamos a tocar de manera muy sucinta este cuento de las complicaciones. Y eso también va a hacer pie a que en el futuro nos sentemos a hablar de eso. Pero en la medida que yo voy sumando complicaciones, puedo tener mortalidades tan bajas como el 0.9% a mortalidades tan altas como el 62%. Y esto es el registro de los españoles, si ustedes miran, en el registro de los españoles no es tan nutrido como toda América del Norte, pero ellos tienen mortalidades que oscilan alrededor del 2%, como es en cirugía, digamos de revascularización coronaria, o mortalidades tan altas como del 12% cuando vamos a tener cirugía de la aorta. Y si me paro donde yo estoy y estos datos no son publicados, nosotros tenemos una mortalidad en bypass que es inferior al 2%, una mortalidad en cirugía valvular alrededor del 5.5% y cuando yo meto todo el combo de los pacientes, incluyendo trasplantes, tengo una mortalidad aproximada del 8%. Y tengo una mediana distancia, por lo menos en pacientes con bypass coronario de 2.1 días. Y les hablo de mediana porque como el número de pacientes no alcanza a ser como un millón y pico, entonces quitamos un poquitico los bordes y nos queda una mediana de 2.1 días. Y eso es muy importante lo que yo les acabo de mostrar, lo que pasa entre Estados Unidos, España, nosotros y en diferentes clínicas a nivel regional, porque esto es, por ejemplo, un estudio que evalúa el efecto del centro en cardiología, en cardiología crítica es muy importante el efecto del centro. El centro hace que yo tenga diversas complicaciones, hace que yo tenga diversas mortalidades, así la cirugía que se le haga al paciente sea la misma. Entonces también es muy importante, ahorita les voy a mostrar la propuesta con la que nosotros hoy trabajamos en el centro donde yo trabajo para tratar de mejorar los desenlaces. Y eso es muy importante, se las voy a presentar al final de la charla, porque si yo tengo mortalidades tan bajas, como mortalidades que vimos ahí del 0.9%, yo no debería estar evaluando la mortalidad en algo tan específico como es posoperatorio de cirugía cardíaca en términos de mortalidad, porque si ya mi mortalidad, uy, discúlpeme que se me fue un poquitico para adelante, porque si ya mi mortalidad es tan baja, difícilmente la voy a lograr disminuir. Entonces es posible que nosotros debamos considerar otros desenlaces que llamamos blandos, pero yo podría decir que son balances económicos, como es estancia, días de ventilación mecánica o disfunción orgánica. Vamos a hacer de cuenta que yo opero mil pacientes al año y que yo me logro ahorrar un día de post quirúrgico, de estancia de post quirúrgico de cada paciente que lleva cirugía cardíaca. Estoy hablando de mil días cama de cuidado intensivo al año y ese es un desenlace muy importante. También deberíamos estar hablando de falla de rescate, que es la propuesta que yo les voy a mostrar al final. Y bueno, ya hablamos del efecto del centro. Entonces, lo cierto del caso es que en cirugía cardíaca pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas porque así yo estoy hablando que solamente voy a operar el corazón. Los pacientes son sometidos a circulación extracorpórea y la circulación extracorpórea tiene ciertas características. A las cuales no me voy a referir porque no me alcanzaría el tiempo. También hay diferentes tipos de cardioplegia y también podríamos hablar de cada uno de los tipos de cardioplegia y qué hace la cardioplegia, pero no me alcanza el tiempo. Podríamos hablar de los tipos de canulación, si es periférica, si es central, si es bicaba, si es solamente una aurícula, si es la aorta, si es del ventrículo, en fin. Otro montón de cosas que también condicionan los desenlaces. Entonces, independiente del diagnóstico que tengan los pacientes y de lo que hagamos, también se comparten algunos factores o algunos riesgos comunes. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que son llevados a la cirugía cardíaca son hombres, pero las mujeres usualmente tienen peores desenlaces. Y en términos generales, como estamos hablando de patología cardíaca y la cirugía cardíaca más frecuente en el mundo es la cirugía para enfermedad coronaria. Entonces, la mayoría de los pacientes son hipertensos, son diabéticos, son dilipidémicos y tienen tabaquismo. Enfermedad renal y otras de las complicaciones de la enfermedad aterosclerótica que también condicionan otros desenlaces importantes. Solamente me refiero de manera rápida a esto. Yo pongo un paciente en circulación extracorpórea y voy a tener al comienzo, en las fases iniciales, yo voy a tener contacto de la sangre con unas mangueras o con unas tubuladoras que están por fuera del cuerpo. Eso me va a activar algunos de los mecanismos inmunológicos y de la coagulación que está dado por el contacto de la sangre con la superficie de contacto. Voy a tener adicional a eso isquemia-reperfusión del órgano, en este caso el corazón, pero también corporal. Voy a tener momentos donde puedo tener endotoxemia, es decir, puedo tener liberación de bacterias o de lipopolisacaridos que tengo en algunas partes del cuerpo que se liberan a la sangre. Voy a activar el sistema inmune por todos esos mecanismos que ustedes ven ahí. Y el solo hecho de que yo sea sometido a circulación extracorpórea me va a dar un síndrome de respuesta inflamatoria o sistémico. Esas cosas, todo eso que yo les acabo de decir, hace que los pacientes tengan una evolución dada. En términos generales, los pacientes van bien. Pero también en términos generales, los pacientes pueden presentar cuatro complicaciones importantes inherentes a la cirugía cardíaca que no tienen que ver con complicaciones posquirúrgicas. Pueden tener síndrome de bajo gasto posoperatorio, al cual no nos vamos a referir a profundidad. Pueden tener falla aguda del ventrículo derecho. Pueden tener síndrome vasopléjico. Y hay un porcentaje de los pacientes, entre un 10 a un 15 por ciento de los pacientes, que van a requerir soporte vasopresor, pero que yo no lo logro encasillar en ninguno de esos síndromes. Y por supuesto, tienen que tener complicaciones quirúrgicas. Pueden tener complicaciones quirúrgicas o propias dilucidumas. Lo cierto del caso es que siempre que yo detecte alguna de estas complicaciones, es mandatorio hacer una ecocardiografía. Para descartar que el paciente no tenga complicaciones posoperatorias que sean susceptibles de corregir en cirugía. Eso implica que si yo tengo un servicio de cirugía cardíaca, debería tener ecocardiografía a las 24 horas del día, cosa que todos sabemos que no es fácil tenerlo, y menos en un país como el nuestro, que tiene algunas carencias de índole económico. Entonces, entrando un poquitico en tema, pero como por ejemplo de este tema vamos a hablar en el Congreso, cuando un paciente tiene síndrome de bajo gasto posoperatorio, para nosotros, en mi grupo, es diferente el choque poscardiotomía. El choque poscardiotomía para nosotros es aquel paciente que no logra salir de la circulación extracorpórea. El síndrome de bajo gasto es otra condición completamente diferente que se presenta de manera característica 4 a 6 horas después de la cirugía y mejora en 24 a 48 horas. Claro, en ese lapso que yo tengo, esa disfunción ventricular, yo puedo tener mortalidad y puedo tener complicaciones. La incidencia varía del 20 al 80% a lo largo de los estudios porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con la definición. Y lo cierto del caso es que, en mi criterio, el síndrome de bajo gasto posoperatorio solamente se presenta en dos grupos de pacientes. Los pacientes que son llevados a Ipaz coronario y los pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica por algunas consideraciones relacionadas con la protección neocárdica. El síndrome de bajo gasto usualmente no se presenta en otro tipo de patologías cardíacas que son llevadas a cirugía, sino en estas dos. Podemos tener falla aguda del ventrículo derecho. Esta sí es transversal a casi toda la cirugía cardíaca, pero hay unos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los pacientes con hipertensión pulmonar, los pacientes con enfermedad de la válvula mitral. Por supuesto, si tienen enfermedad de la válvula tricuspide, entran a cirugía con un ventrículo derecho enfermo. Los pacientes llevados a cirugía por enfermedad de la válvula aórtica, en especial los pacientes con estenosis aórtica, los pacientes que son sometidos a trasplante cardíaco, no los de trasplante pulmonar, y los pacientes que los tienen que llevar a revascularización por un infarto aguda del miocardio de cara inferior que tiene compromiso ecocardiográfico o mecánico del ventrículo derecho y que yo los tengo que operar en las cuatro semanas siguientes. También la otra complicación de la que hablamos es el síndrome vasopléico. Se puede presentar en cualquier paciente. Poco difícil discernir los factores de riesgo. Quizás el único que está bien sedimentado es el hecho de haber recibido IECA o ARA2 en las 24 horas antes de la cirugía. No me voy a tener las razones. Las razones van más allá de la vasodilatación que produce el medicamento. Y el diagnóstico tiene cuatro pilares. Por supuesto que el paciente es tipo tenso y que requiera soporte vasopresor, pero hay dos condiciones muy importantes. Y es el hecho de que yo tengo que tener un gasto cardíaco normal o alto en presencia de unas presiones de llenado que usualmente está en baja. También hay otro grupo de pacientes que son aquellos pacientes que ingresan a cirugía con febio reducida, que usualmente son pacientes con patología valvular. Hay algunos coronarios que también tienen esta condición, pero en general son los pacientes con patología valvular. Es muy importante porque para nosotros esos pacientes no hacen síndrome de bajo gas. Muchos de esos pacientes ingresan en falla cardíaca y salen con la misma falla cardíaca o quizás exacerbada por algunos de los cambios que presenta en el intraoperatorio. Eso hace que muchos de esos pacientes tengan estancias más largas que los pacientes, por ejemplo, de bypass coronario o pacientes con estenosis de la válvula órtica que tienen cardiopatía hipertrófica y que requieran un tiempo de soporte inotrópico desde la salida de la circulación extracorpórea que puede ir hasta 24 a 48 horas. No mencioné durante la charla, no lo van a ver en las diapositivas, las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo y derecho porque ya nos vamos metiendo en un sinfín de temas que no seríamos capaces de abarcar en media hora. Entonces, si todos los pacientes son diferentes como lo acabamos de ver, ¿qué debemos medir nosotros? Y digamos que hay diferente, hay mucha literatura al respecto de qué deberíamos medir, pero en términos generales nosotros medimos esto que ven ahí con excepción de la tonometría gástrica y la camnografía sublingual. En los parámetros regionales si hacemos NIRS en algún grupo de pacientes que son importantes. Pero vamos a detenernos en esto que vemos acá, parámetros clínicos como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado mental, la diuresis y la perfusión de la piel. Y vamos a meter ahí en esos parámetros clínicos la presión venosa central a la cual le vamos a dedicar ahorita unas cortas palabras. Y tenemos unos parámetros de perfusión global que nos permiten medir entrega y consumo de oxígeno de una manera rápida o de una manera profunda si yo me dedico a hacer cálculos matemáticos, el déficit de base, el lactato, la saturación venosa mixta y la saturación venosa central. Entonces, cuando hablamos de la presión arterial, hay un sinfín de publicaciones que se han dedicado a evaluar cuál es mi presión arterial objetiva o meta después de que yo llevo un paciente a cirugía cardíaca. Y en términos generales, la recomendación es que yo tenga una presión arterial media alrededor de 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, en pacientes después de infarto hago el miocardio, en posoperatoria estenosis aórtica, cuando tienen cardiopatía hipertrófica, cuando tienen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o movimiento septal anterior de la válvula mitral, cuando hay taponamiento cardíaco, cuando hay disfunción ventricular derecha o cuando estoy en posoperatorio de bypass coronario, puede que tenga mejores desenlaces si yo tengo una presión arterial mucho más alta que de 65 milímetros de mercurio. Y si estoy en soporte ventilatorio mecánico, yo podría trabajar con presiones arteriales medias más bajas que van entre 55 y 60 milímetros de mercurio, pero eso también tiene sus excepciones. En otras palabras, en otras palabras, esa presión arterial media de 65 es el límite seguro. Es decir, ese es el límite inferior en el cual yo estoy tranquilo que las cosas van a ir aceptables. Eso no quiere decir que sea mi meta. Nosotros, en posoperatorio de cirugía cardíaca, trabajamos de manera rutinaria con una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio. Y aunque esto es más posiblemente recomendación de los cirujanos, porque cuando uno va a mirar los estudios no logra tener certeza de que haya peores desenlaces, tratamos de mantener una presión arterial sistólica siempre menor de 140 milímetros de mercurio. Y en algunos casos específicos mantenemos una presión arterial sistólica inferior a 120 milímetros de mercurio. Entonces, ese es nuestro rango de trabajo, pero siempre se debe intentar individualizar en los pacientes de acuerdo a sus factores de riesgo, de acuerdo a su patología y de acuerdo a su evolución. La presión venosa central, también, digamos, hay suficiente publicación para uno llegar a algunas conclusiones y nosotros, de manera rutinaria, medimos presión venosa central. ¿Qué es importante con la presión venosa central? Mientras más alta es la PBC, mayor es la probabilidad que yo tenga disfunción orgánica y puede tener relación con mortalidad. Así que, el punto donde uno empieza a tener malos desenlaces en términos de disfunción orgánica. En cirugía cardíaca es cuando mi PBC empieza a subir por encima de 10. Así que nuestra meta es usualmente tener una PBC por debajo de 10. Y como yo le digo usualmente a los residentes que están conmigo, la mejor PBC es la PBC más bajita, en la cual yo tenga un adecuado funcionamiento del corazón y no tenga disfunción orgánica. Y una PBC por encima de 14 es el punto de discriminación donde yo puedo empezar a tener aumento de la mortalidad relacionada con la reanimación en cirugía cardíaca. Tercer parámetro importante, el lactato. El lactato también ha tenido sin fin de discusiones, pero hay una cosa que yo no entiendo y es porque las guías recomiendan en cirugía cardíaca que trabajemos con un lactato alrededor de 2 cuando yo no he encontrado un sustento académico fuerte para decir que deberíamos trabajar con un lactato mayor a 2. Y si ustedes miran, posiblemente el lactato que tiene mejor discriminación. Para yo detectar en el 84% de las veces aquellos pacientes que tienen hipoperfusión después de cirugía cardíaca es un lactato alrededor de 3. Y cuando nosotros hicimos alguna validación hace un poco más de 10 años, para nosotros en ese momento ha gustado un lactato alrededor de 4. Ahora estamos en vías de hacer una nueva validación. Y si ustedes miran en estas dos gráficas, esta que ven acá es esta que ven acá es el lactato y esta que ven acá es el pH. Hay tres grupos de pacientes. Un paciente, esto que ven acá es cuando yo lo mido a la primera hora, a las 4 a 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Hay un grupo de pacientes que no hacen hiperlactatén. Y en este trabajo más o menos un 30% de los pacientes no hizo hiperlactatemia. Pero hay un grupo de pacientes que salen con lactato alto de cirugía y eso se relaciona con una acidosis metabólica de origen láctico. Ese grupo de pacientes usualmente son los pacientes que requieren cirugía horrente. Es decir, entraron en choque cardiógenico a cirugía y si yo entro en choque cardiógenico a cirugía, la cirugía no es milagrosa, voy a salir en choque cardiogénico. Pero hay otros pacientes con una cinética inusual que posiblemente corresponde a los pacientes que hacen síndrome de bajo gasto. Yo salgo con un lactato normal y a las 4 a 6 horas empiezo a tener un aumento de lactato, eso se correlaciona con acidosis láctica, perdón, es esta que va bajando acá, eso se correlaciona con acidosis láctica y esos pacientes también tienen una evolución diferente a aquellos que no tienen hiperlactatemia. Nosotros hacemos lactato de manera rutinaria, hacemos al menos dos a la hora del ingreso. Una cosa importante es que nosotros hacemos los exámenes a la hora del ingreso, no la hacemos sino al ingreso, sino que esperamos la primera hora para calentar al paciente, quitar el dolor, si la fevesa está muy bajita, posiblemente poner un bolo de líquidos, en fin, y lo hacemos a la mañana siguiente. Otras medidas en ese rango del ingreso y la mañana siguiente las hacemos a necesidad y siempre las asociamos a que el paciente tenga una acidosis metabólica con anión gap elevado. Déficit de base también es importante, aquí tenemos aumento de la estancia hospitalaria, muy importante en este grupo que es el grupo que ustedes ven en el grupo B que tuvieron una estancia dos días más alto que el grupo A tuvieron acidosis metabólica, pero esa acidosis metabólica no fue secundaria al lactato, sino que posiblemente correspondía a aquellos pacientes que hacen acidosis metabólica por cloro. Entonces también es importante entender que hay algunas situaciones que hacen que los pacientes con cirugía cardíaca tengan acidosis metabólica por cloro como una manifestación de hipoperfusión renal y que tengan una estancia un poquitico más larga. Saturación venosa también una discusión supremamente grande. Me voy a detener solamente a hacer esta reflexión. El problema que tenemos nosotros con la saturación venosa central que nosotros no hacemos saturación venosa central es que no está aún bien validada y estandarizada en cirugía cardíaca se puede ver afectada por la presión arterial media, por la bulemia, por el gasto cardíaco y por la hemoglobina, también por la posición del catéter y por la técnica que yo tenga para tomar la muestra y una cosa que me parece importante es que la saturación venosa central ignora la saturación regional del corazón e ignora la saturación venosa de la circulación abdominal. Entonces, a veces nosotros hacemos saturación venosa mixta que es mucho más precisa, me permite medir el gasto cardíaco por fit, me permite tener en cuenta el consumo regional del corazón y del compartimento abdominal, sin embargo, requiere catéter de Swann Gans y también sea afectado por la técnica para tomar los gases, la posición del catéter, la presión arterial media, la bulemia, el gasto cardíaco y la hemoglobina y algo mucho más importante, miren este estudio es muy bonito, son pacientes operados de bypass coronario y miren cómo con los cambios de posición cae la saturación venosa, esos pacientes tienen más estancia y pobres desenlaces pero no sabemos qué hacer con este dato de que los pacientes tengan caídas de la saturación venosa cuando hacen actividad física, entonces es otra de las dificultades cuando yo voy a evaluar la saturación venosa en pacientes después de bypass coronario. Entonces, para nosotros las metas es fácil, presión arterial media mayor de 70, una APS menor de 10, un lactato menor de 3, si medimos saturación venosa mixta mayor del 65%, si tenemos oportunidad de medir gasto cardíaco que nosotros lo hacemos con catéter de arteria pulmonar, que este sea mayor de 2,2 el índice cardíaco, que tenga una presión en cuña menor a 15, una diuresis de la cual no hablamos porque el tiempo nos alcanza mayor de 0.5 y a quienes les gusta trabajar con medición del gasto cardíaco por técnicas de termodilusión transpulmonar o trastorácica, pues ahí están, digamos, los parámetros que sería importante tener en mente. Entonces, ya para que vamos terminando, nosotros tenemos, estos son algoritmos que nosotros hemos creado, un algoritmo para monitoreo básico en términos generales a todos los pacientes le hacemos electrocardiograma al ingreso y a la mañana siguiente, a todos los pacientes le hacemos oximetría de pulso, la camnografía es opcional, a todos los pacientes le medimos presión arterial invasiva y PVC, a todos los pacientes le medimos temperatura, si están intubados lo hacemos esofaic y lo hacemos continuo y si no está intubado lo hacemos cada cuatro horas, hacemos balance de líquido cada hora en las primeras 24 horas, hacemos gases arteriales a la hora del ingreso y después al día siguiente y de en adelante de acuerdo a la condición clínica y lo seguimos haciendo diario hasta el día 3 si es que todavía continúa en la UCI y saturación venosa mixta de acuerdo al estado clínico, eso digamos en nuestro algoritmo de monitoreo básico, pero tenemos otro algoritmo para monitoreo avanzado, si el paciente me hace inestabilidad hemodinámica con elevación del segmento ST vamos a hacer ecocardiografía la que se necesite de acuerdo a la ventana del paciente, vamos a hacer electrocardiograma de 12 m derivadas y vamos a hacer de manera opcional medición del gasto cardíaco de acuerdo al grado de inestabilidad hemodinámica, si el paciente tiene un síndrome bajo gasto o es una cirugía de alto riesgo vamos a hacer también ecocardiografía, ponemos catéter de arteria pulmonar en algunos pacientes con síndrome bajo gasto, no en todos, lo hacemos en todos los pacientes con falla aguda del ventrículo derecho y tenemos opcional aquellas técnicas para evaluar la onda de contorno de pulso, la termodilión transpulmonar pero en principio nosotros nos manifestamos en contra de ese tipo de monitoreo en pacientes en posoperatorio de cirugía cardíaca. Y si tengo un paciente con defecto valvular en presencia de enfermedad coronaria, pacientes con hipertensión pulmonar o falla ventricular derecha, vamos a ponerle a todos los pacientes catéter de arteria pulmonar de manera opcional le vamos a hacer saturación venosa mixta, puede ser continua o por gases arteriales y en caso de complicaciones le haremos ecocardiografía y si no tiene complicaciones también le estaremos haciendo ecocardiografía que la hacemos nosotros mismos, algunos de nosotros ya estamos certificados en ecocardiografía, entonces lo hacemos de manera rutinaria al interior de la unidad de cointensión y tenemos un algoritmo para disfunción cardiovascular posoperatoria, la idea de este algoritmo es hacer una estrategia de rescate inicial y si la estrategia de rescate inicial fracasa pues que podamos enfrascar el paciente en cuatro posibilidades que serían en realidad cinco si yo meto el síndrome vasopléico pero en este algoritmo no está, primero taponamiento segundo falla ventricular izquierda tercero falla ventricular derecha o cuarto falla biventricular de acuerdo a lo que encontremos pues nos vamos a meter en el algoritmo de el paciente con disfunción ventricular izquierda que es este que ven acá donde vamos a intentar con inotrópicos y a veces con reto de líquido tratar de aumentar la perfusión nos trazamos unas metas y al final de acuerdo a la evolución del paciente definimos si el paciente va mejor o si el paciente va a requerir algún tipo de soporte circulatorio o balón de contrapulsación intraórtico si requiere balón de contrapulsación intraórtico esto es digamos nuestro algoritmo de tratamiento una cosa muy importante con el balón de contrapulsación intraórtico si el paciente tiene un poder cardíaco por debajo de 0.53 o tiene más de 60 puntae o escordinotrópicos no vamos con balón de contrapulsación intraórtico porque sabemos que nos va a ir mal posiblemente en ese paciente vamos a considerar un soporte circulatorio extracorpórico esto es nuestro algoritmo de falla ventricular derecha también tenemos algunas estrategias tenemos también la estrategia de poner líquido poner vasodilatadores sistémicos poner vasodilatadores pulmonares o poner al final si las estrategias fallas considerar el soporte circulatorio mecánico y tenemos un algoritmo de choque cardiogénico del cual ya nos referimos también para tomar la decisión de manera rápida de si el paciente tiene necesidad de soporte circulatorio mecánico y quizás el punto donde nosotros lanzamos la alerta de que ese paciente tiene alto riesgo es aquel paciente que tiene un escórdino trópicos y vasopresores por encima de 45 y finalmente ya para que terminemos esto es en lo que nosotros estamos trabajando nosotros venimos trabajando en una estrategia que se conoce hace más de 30 años que se llama falla de rescate la falla de rescate es eso que veíamos ahorita que a medida que yo subo complicaciones mi mortalidad va aumentando entonces cuando yo empiezo a tener complicaciones depende de características del paciente pero también depende de características propias del centro y de la cirugía cierto entonces esa falla de rescate me explica en muchas ocasiones la mortalidad y la morbilidad quirúrgica y hace que yo tenga más costos hospitalarios y que tenga mayor probabilidad de morirme mientras estoy hospitalizado en términos generales esto es lo que ocurre en el mundo un 22% de los pacientes hacen falla renal un 16% hacen enfermedad cerebrovascular un 12% requieren reoperación y un 12% requieren ventilación mecánica prolongada también podemos evaluar delirio en otro tipo de desenlaces neurológicos o el choque cardiónico posoperatorio que no lo quise traer porque es para no digamos tener dificultos no tener dificultades sino para no tocar los temas en los que posiblemente va a hablar Julie a continuación y esto es un estudio realizado por nosotros el cual se publicó en la revista chilena de anestesia donde nosotros tenemos una tasa de complicaciones del 15% y nuestra falla para rescate fue el 17% y nosotros estamos trabajando en hacer una nueva medición y en implementar todas las estrategias necesarias para mejorar en nuestra falla de rescate y mejorar aún más los desenlaces de nuestros pacientes ya para terminar entonces el monitoreo es complejo tenemos múltiples condiciones con complicaciones comunes evaluar muy bien el centro entender cuáles son las características de mi centro para poder mejorar mi centro y para poder hacer benchmarking con centros similares quizás la mortalidad es un mal desenlace para los estudios y nosotros deberíamos empezar definir la incidencia de complicaciones la falla de rescate y la mortalidad asociada a las complicaciones siempre se requiere en un equipo multidisciplinario y ya hay al menos dos consensos de ERAS que no se los quise traer para esta presentación porque han cambiado muchas cosas en el preoperatorio o en el posoperatorio tardío pero digamos que hoy los protocolos ERAS no nos modifican el posoperatorio inmediato de los pacientes ahí tienen mi correo electrónico mis correos electrónicos y mi twitter si alguien quiere que yo le mande la bibliografía con todo el gusto me escribe y yo se las comparto entenderán que no puedo poner aquí compartirlas por este medio porque tendríamos que tener algunos permisos de distribución muchas gracias muchas gracias doctor Juan David mi amable muchas gracias por su presentación entonces vamos con la doctora Yuli Lazo si si por supuesto a continuación nos va a acompañar la doctora Yuli Lazo espérenme yo apago una de mis cámaras que como andaba por fuera me tocó hacer aquí algunos chanchullos la doctora Yuli Lazo tuve el placer de conocerla hace ya algunos años la doctora Yuli es intensivista de la Universidad del Rosario en Bogotá es especialista en ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia trabaja si mi memoria no me traiciona y si no ha cambiado de trabajo en la Fundación Cardiovascular de Colombia y nos va a hablar hoy de ECMO en choque cardiogénico posoperatorio bienvenida doctora Yuli y es un placer que hoy compartamos auditorio adelante buenas noches ¿me escuchan bien? sí listo bueno muchas gracias nuevamente pues al Comité de Cardio Crítico por la invitación a la ANSI por estos espacios y a ustedes por la presencia el día de hoy han compartido la pantalla ahí la están viendo bien ¿cierto? la vemos doctora listo espérame un segundo listo el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que aunque su incidencia es baja su letalidad es muy alta entonces eso hace que sea un tema bastante importante para entender qué es el shock postcardiotomía cuándo vamos a reconocerlo y cómo tratarlo y cuándo considerar un soporte circulatorio para empezar esto no va entonces como vimos previamente los pacientes que están digamos llevados a un procedimiento quirúrgico van a tener digamos muchos eventos o alteraciones a nivel fisiopatológico dentro de eso pues vamos a tener un daño quirúrgico local una lesión por isquemia de repercusión y los efectos desde la circulación extracorpórea y eso hace pues digamos que este panorama en estos pacientes sea un poco nubloso o difícil pues porque esos pacientes digamos que en el transcurso de su cirugía van a tener pues estados de hipovolemia como vimos vasodilatación vasoplejía y algunas veces van a tener una función miocárdica deprimida de manera transitoria y esto hace que pues en este panorama tan nubloso pues tengamos que ponernos un poco digamos como las gafas pues para poder ver no solamente la niebla sino también ver bien qué está pasando con ese paciente los pacientes cuando se retiran de la circulación extracorpórea pues van a tener inicialmente el requerimiento pues por la función miocárdica que está deprimida de manera transitoria también incluso pues por la cardioprotección y demás al salir de bomba van a requerir el uso de soportes vasopresores o inocrópicos incluso algunos de balón de concapulsación de manera temporal pero el problema es cuando cómo saber o cómo identificar estos pacientes y poder entender que este paciente está saliendo de la circulación extracorpórea con soporte vasopresor o inocrópico pero digamos que a nivel digamos de la percusión tisular y a nivel orgánico pues está bien pero esa brecha de poder entender que este paciente sale con un soporte y poder evaluar que este paciente de pronto no sea a nivel cardíaco no tenga la posibilidad de recuperar o que su función miocárdica siga deprimida y que esté en un estado de bajo gastro hipoperfusión es muy difícil esta brecha es bastante difícil entonces ahí es donde nos vamos a poner las gafas para determinar en qué momento este corazón no se va a recuperar rápidamente y va a requerir más soporte vasopresor más soporte inocrópico y en vez de sacarlo de la circulación extracorpórea de esta forma va a requerir entonces de manera inmediata es un soporte mecánico entonces acá donde vamos a hablar del shock postcardiotomía y el shock postcardiotomía pues realmente la definición del todo no está como tan específica porque digamos la necesidad de soporte vasopresor inocrópico entre otras pues depende del estudio vamos a mirar que algunos estudios requieren cierto tope de dosis de vasopresor inocrópico pero lo que sí es muy claro es que el shock postcardiotomía pues tiene una incidencia baja pero es la expresión clínica más grave el síndrome de bajo gasto cardíaco posterior en una cirugía cardíaca y es la imposibilidad o la falla prácticamente en el destete del paciente en las circulaciones en la corpórea de todos modos estos pacientes no puede que no se presente inmediatamente al salir de bomba pero también y se puede presentar también en la unidad de cuidado intensivo y es el shock persistente en el postoperatorio de la cirugía cardíaca a pesar de un soporte vasopresor un soporte inocrópico un balón de concrapustación y esto lo vamos a ver más adelante para poder entender cómo, cuándo y dónde y es ahí donde tenemos que identificar estos pacientes porque estos pacientes van a estar en un estado de hipotensión de hipoperfusión de bajo gasto y van a requerir de manera pronta el soporte circulatorio como lo vamos a ver como vemos en esta gráfica esto es un reporte del ELSO en donde vamos a ver 15 años de evolución de qué ha pasado digamos del uso del ecmoveno arterial o la tendencia del ecmoveno arterial en la patología del síndrome de shock postcardiotomía y vemos que desafortunadamente pues sí cada vez se utiliza mucho más este ecmoveno arterial para el síndrome o el shock postcardiotomía pero como vemos acá la mortalidad sigue siendo desafortunadamente muy baja incluso hay estudios que la supervivencia del shock postcardiotomía lo reportan hasta un 16% a la descarga o a la salida de la parte digamos para ir a la casa entonces esto hace que digamos tengamos una supervivencia muy diferente dependiendo del estudio pero lo que sí es muy claro es que como vemos acá su prevalencia va a estar entre un 0.5 a un 3.6% y la mortalidad va a ser digamos diferente pero esta mortalidad va a estar dada desde un 60% hasta otros estudios que digan 40% entonces esto hace que necesitemos entender qué está pasando con este paciente y cómo definir en qué momento colocar ese soporte circulatorio existen también digamos unos predictores digamos de cómo saber si este paciente va a tener una mortalidad intrahospitalaria y definitivamente la presencia digamos de lesión renal la presencia también de un estado de hipoperfusión dado por una hiperlactatemia por encima de 4 y pues también la edad y entre otras condiciones va a generar que tengan digamos una predicción en la mortalidad incluso como vimos el hecho de ser mujer también genera un predictor de mortalidad y es que desafortunadamente a pesar de que sí se pueden digamos separar al final yo le pongo el soporte circulatorio y puedo digamos retirar ese soporte circulatorio ya sea un ECMO un IPELA entre otros que vamos a ver vemos que sí hay posibilidades de retirarlos de ese soporte pero la descarga a su casa es muy baja desde un 16% hasta un 40% y entonces esto parece un poco complejo pero la idea es digamos volverlo complejo algo fácil para todos y esto vamos a intentar hacer el día de hoy para eso digamos que actualmente pues estamos hablando de los hard teams que pues digamos que es una estrategia de la valoración de un equipo multidisciplinario en diferentes patologías especialmente el shock team que es lo que estamos digamos intentando evaluar acá en esta diapositiva y estas estrategias hacen de que no solamente sea el cirujano o el anestesiólogo cardiovascular que está valorando el paciente en ese momento el procedimiento quirúrgico sino que también sea un grupo multidisciplinar que incluya también digamos la parte de falla cardíaca avanzada que incluya también la parte de UCI o digamos procedimientos como intervencionista como digamos la parte de los hemodinamistas y esto hace que se genere un enfoque multidisciplinar para que estos pacientes que van a ser llevados a cirugía por ejemplo puedan tener digamos una una valoración previa y poder evaluar si este paciente tiene unos factores de riesgo que vamos a ver y requiere de pronto un soporte mecánico incluso antes de la cirugía y esto pues digamos que claramente esto no es de shock postcardiotomía esto viene pues digamos de shock cardiogénico pues por infarto y demás pero vemos que en las diferentes iniciativas por ejemplo en la iniciativa de 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 Detroit vemos que el uso de soporte mecánico o el uso de un un equipo multidisciplinar va a generar una mejoría en la supervivencia y es aquí el equipo multidisciplinar tiene que evaluar al paciente incluso de manera pre quirúrgica para definir digamos si el paciente antes de la cirugía está en un estado de bajo gasto y adecuar identificar la clínica y la severidad de la trayectoria del shock para poder saber si este paciente mejor lo estabilizamos con algún soporte mecánico como vamos a ver y definimos si requiere o no requiere o si durante el procedimiento quirúrgico de pronto este estado de digamos la trayectoria de la difusión miocárdica posterior a a las circulaciones de corpórea sea persistente y en vez de salir solito con soporte vasopresorinocrópico pues lo que requiera es un soporte mecánico es aquí digamos donde es como una de las cosas que o uno de los mensajes en donde digamos que los planes los planes acá no puedo ver pero perdón los planes no valen nada pero la planificación no es todo y es que esto es digamos de las cosas que estamos intentando realizar incluso en nuestra en nuestra institución en donde por medio de un equipo multidisciplinar independientemente digamos si es un shock cardiogénico por cualquier etología vamos a determinar si persiste en el shock cardiogénico a pesar de los soportes farmacológicos si está en una severidad es decir si tiene una difusión multiorgánica ya sea una lesión renal o hepática y si es candidato o no para la inserción de un soporte mecánico y es que existen unos factores de riesgo que requieren algunos pacientes durante los procedimientos quirúrgicos y que tienen riesgo de tener un shock postcardiotomía dentro de los factores de riesgo vamos a ver entonces que tiene digamos la presencia de una falla cardíaca una función ventricular del ventrículo izquierdo baja va a generar un riesgo para un shock postcardiotomía una edad joven un paciente joven que esté cursando con alguna patología cardíaca lo incluyen dentro de los factores de riesgo para generar un shock postcardiotomía las cirugías cardíacas previas actualmente digamos esto hace que digamos los pacientes no sean tan fáciles porque ya han sido intervenidos incluso de manera percutánea ya sea digamos que tengan una historia de una enfermedad de la coronaria anterior entonces ya tienen de la descendente anterior perdón y ya tengan digamos el requerimiento de estén o un infarto previo y estos pacientes digamos que no son tan fáciles porque ya incluso tienen patologías o comorbilidades de base como lesiones renales crónicas o enfermedades pulmonares otros factores de riesgo también van a ser la endocarditis aguda o los procedimientos digamos que requieren una cirugía de manera urgente y emergente y entre otros digamos que estamos viendo acá esto hace que estos pacientes que están acá tengan factores de riesgo para yo ir pensando y evaluarlos de manera pre quirúrgica y definir si requieren o no requieren dentro del procedimiento ya sean pre quirúrgicos o intra intraoperatorios requieren un soporte mecánico dentro de los procedimientos quirúrgicos pues que van a poder tener digamos un shock postcardiotomía pues digamos que el primero es el injerto de bypass de la arteria coronaria seguido pues de las cirugías valvulares o de las cirugías combinadas las cirugías valvulares con digamos los puentes pues a nivel coronario y la reparación incluso de la disección aórtica aguda también se puede generar digamos una necesidad de un soporte mecánico de manera transitoria pero vean que acá también vamos a mostrar que incluso los soportes el soporte mecánico también puede estar presente en los procedimientos de trasplante de órganos como la a nivel cardíaco y a nivel pulmonar y esto puede ser previo para digamos sacar el paciente y estabilizarlo de su bajo gasto y de su estado de hipoperfusión o posterior al procedimiento quirúrgico de por ejemplo el trasplante cardíaco por ejemplo en la disfunción primaria del injerto cardíaco algunos pacientes van a requerir soporte mecánico y esos pacientes tienen muy buena supervivencia cuando uno les coloca de manera temprana y oportuna el soporte mecánico otro modo que se puede usar el soporte mecánico es digamos un soporte mecánico en los pacientes que van a requerir un dispositivo de asistencia ventricular izquierda en esos pacientes digamos que hasta un 25% pueden presentar una falla derecha y entonces es ahí cuando ya no tenemos un dispositivo de asistencia ventricular izquierda y en vez de sacarlo digamos solito con soporte vasopresor más el dispositivo de asistencia ventricular izquierda identifico de manera temprana y oportuna que el paciente tenga una disfunción de ventrículo derecho y coloco digamos un soporte mecánico para el ventrículo derecho si es importantísimo entonces la valoración pre quirúrgica y este algoritmo digamos que traigo acá del manejo del shock postcardiotomía me va a brindar un mapa una planificación incluso digamos un paracaídas para entender cómo voy a hacer este abordaje y todo inicia como les contaba con la valoración pre quirúrgica la parte digamos de los factores de riesgo si mi paciente tiene un factor de riesgo evalúo cómo está digamos la parte metabólica si tiene una elevación de la creatinina si tiene una elevación de la función hepática o si ya está con un estado de hipoperfusión por ejemplo digamos como la elevación del lactato esto incluso de manera pre quirúrgica me va a ayudar a establecer digamos si el paciente antes de la cirugía está en un bajo gasto y en vez de digamos de llevarlo en ese estado de bajo gasto y descompensación puedo yo planificar ya sea pre quirúrgico que requiera el soporte mecánico o intra quirúrgico intraoperatorio que esté como alertada y esto digamos que lo estamos haciendo acá en la cardiovascular de manera digamos muy activa entonces se valora el paciente pre quirúrgico y si se planea pronto la posibilidad de requerir ya sea pre quirúrgico o intraoperatorio un soporte mecánico estamos digamos como muy alertas para poder digamos brindarle lo más pronto posible ese soporte mecánico y es que digamos que también es importante también evaluar los scores de severidad desafortunadamente los scores de severidad para chocos cardiotomía y para chocos cardiotomía que requiera soporte mecánico no hay como tal digamos un score de severidad sabemos que los pacientes quirúrgicos se evaluan con un neuroscore con un safe por ejemplo los pacientes que van a requerir un ECMO hacemos un safe pero no hay como un modelo predictivo que me diga cual paciente que está en un procedimiento quirúrgico va a hacer un shot postcardiotomía y va a requerir un soporte mecánico entonces esto hace que digamos sea una estrategia para poder evaluar dentro de lo que se ha mirado digamos de pronto el más el más el más como más sensible que me pueda predecir es el remember que lo estamos viendo acá con un área bajo la curva de .85 pero se hizo solamente en ciertos pacientes que eran pues para injerto de injertos coronarios entonces digamos que los choques cardiogénicos son digamos tienen múltiples etiologías y no están específicos para otras patologías pero hay que tenerlo en cuenta entonces los escenarios son tres incluso son cuatro porque también podemos tener un soporte mecánico en un paro entonces tenemos el soporte mecánico para un shock postcardiotomía en una cirugía protegida que es lo que les estaba contando que son los pacientes que tienen ciertas patologías y van a requerir digamos la colocación de un dispositivo de soporte mecánico de manera prequirúrgica en un intraoperatorio como lo vemos lo vamos a ver más adelante en la estadía en UCI cuando está en el postoperatorio inmediato y persiste con un shock cardiogénico postcardiotomía o que el paciente presente digamos que esté en un postoperatorio o en un intraoperatorio y que haga paro en esos pacientes también hay que pensar entonces para la cirugía para el soporte mecánico prequirúrgico actualmente pues digamos que hablamos de una cirugía protegida y esto pues digamos que estamos intentando hacer como un enfoque proactivo porque lo que queremos es que este paciente que está con un síndrome de bajo gasto prequirúrgico que está con una lesión renal una lesión hepática una hiperlactatemia podamos revertir esta lesión de los órganos y llevarlo en las mejores condiciones posibles para poder digamos evitar que este paciente tenga digamos complicaciones en el postoperatorio o que adicional a eso tenga digamos una disfunción multiorgánica posterior porque no es lo mismo poner un paciente que está hipotenso con suporte vasopresor con función ventricular baja a una cirugía a llevarlo digamos con un enfoque proactivo por medio de una cirugía protegida que existe pues existe dentro de lo básico pues obviamente un balón de contrapulsación que eso incluso pues ya muchos hospitales lo están haciendo también existe la impela ya sea para si es una disfunción derecha pues la impela derecha si es una disfunción ventricular izquierda pues la impela izquierda pero digamos que dentro de lo que tenemos más a la mano es o el balón de contrapulsación o el ECMO y este enfoque proactivo hace que digamos podamos estar alerta tanto la parte de cardiovascular que este paciente digamos vamos a identificar lo que tiene unos factores de riesgo y también el equipo de ECMO para poder definir y hablar entre todos la pertinencia los objetivos que vamos a pues con el soporte mecánico y establecer unas metas de tratamiento y un plan porque lo más importante con esos pacientes es determinar el plan y qué tipo de soporte vamos a requerir dentro de los soporte mecánico prequirúrgico pues vemos por ejemplo para algunos pacientes que tengan cirugías de válvula mitral por ejemplo los pacientes que tengan una ruptura de taíque ventricular pues digamos que si se beneficia mucho el soporte de ECMO la ruptura de los músculos papilares puede ser con balón de contrapulsación o ECMO incluso por ejemplo en procedimientos pulmonares como la cromboenderterectomía pulmonar vamos a llevarlos de manera protegida con el ECMO esto pues digamos que es como una iniciativa proactiva que se viene haciendo no solamente la cardiovascular sino pues a nivel mundial y pues es como de las ideas que se quieren hacer para poder mejorar la parte digamos de los resultados y la supervivencia de sus pacientes finalmente en el introoperatorio como les contaba el shock postcardiotomía la primera manifestación es la dificultad para yo poder separar a este paciente de la circulación extracorpórea y esto pues va a ser evidenciado porque el paciente pues se va a poner hipotenso vamos a encontrar pues digamos que hay una contractilidad disminuida una baja saturación venosa y una lesión de órgano ya sea con la elevación del lactato dado pues un estado de hipoperfusión un bajo gasto urinario o si le tomo digamos una lesión una función hepática una lesión digamos una elevación de las transaminazas y esto pues digamos este estado de hipotensión de hipoperfusión más el requerimiento de dos soportes vasopresores o incluso el balón de contrapulsación me va a indicar que el paciente está en un estado de shock postcardiotomía entonces hay que primero que todo pues evaluar qué está pasando con el paciente hay que evaluar hay que iniciar pues obviamente soportes vasopresores y no crópicos hay que definir el perfil hemodinámico del paciente si mi paciente está con una disfunción ventricular derecha como lo vimos previamente que pues muchos pacientes terminan con disfunción ventricular derecha y hay que corregir entonces qué hay que hacer pues hacer como digamos una resucitación guiada por metas digamos si está hipoalémico o si está anémico pues adecuar pues digamos este manejo ya sea con cristaloides o con albúmina o con sangre si está digamos con una acidosis metabólica o respiratoria pues corregir si hay un trastorno electrolítico lo mismo corregir si digamos el PIB está muy alto para mi paciente y está con una disfunción derecha pues corregir también los parámetros ventilatorios entre otros y acá es muy importante digamos la parte de la valoración por medio de un ecocardiograma para saber cómo digamos está este paciente el ecocardiograma pues en los pacientes intraquirúrgicos pues van a ser un ecocardiograma clas esofágico claramente porque pues en ese momento no se puede hacer trastorácico pero la idea es poder evaluar digamos cómo están los puentes cómo está digamos que no haya ninguna complicación o si digamos hay alguna alteración con las válvulas que le están colocando en este paciente entonces digamos esto es como una mnemotecnia en donde vamos a tener digamos una lista para poder descartar antes de decir que mi paciente tenga completamente un shock postcardiotomía pero si yo ya descarto todo esto y mi paciente requiere más soporte vasopresor está con ya doble inocrópico pues nos vamos a poner las gafas y vamos a entender cuándo considerar digamos que es un soporte vasopresor alto y digamos que este es un estudio muy viejito pero desde ahí se viene pues digamos como entendiendo el shock postcardiotomía y vemos que digamos a mayor soporte vasopresor pues va a tener una mortalidad mucho mayor y esto también lo sabemos por el score de BIS para poder determinar que un paciente pues digamos está digamos que su poder cardíaco o su parte cardíaca no tiene la suficiente capacidad para poder digamos estar solo sino que requiere pues digamos de una ayuda externa y esto pues digamos ha sido pues en este estudio simplemente se evalúa en el grupo A que los pacientes con el score que se calculó requerían digamos dentro de las tres primeras horas con intento de retirar de bomba y se colocaba de manera temprana un soporte mecánico y en el grupo B pues eran pacientes que se colocaban tardíamente y se colocaba más soporte vasopresor o inoprópico incluso con repulsación y vemos que los resultados pues vemos que en los pacientes que se colocaron de manera temprana vemos que hay una menor disfunción multiorgánica 15% versus 78% la liberación o digamos el destete de los soportes mecánicos fue mucho mayor y la descarga de su casa fue un 40% para el grupo A que se puso de manera temprana versus el grupo B que no hubo descarga todos murieron entonces es importantísimo pues determinar digamos hasta cuando me aguanto con soporte vasopresor o cuando ya inicio de manera temprana el soporte mecánico el lactato lo mismo es importantísimo no solamente un lactato sino la medición en el tiempo y su depuración sabemos que lactato me va a hablar no solamente de la microcirculación sino también de la macrocirculación entonces finalmente lo que queremos con el lactato es evaluar si por ejemplo está un lactato ya elevado pues ir pensando más claramente el soporte vasopresor más el estado de hipotensión que les comentaba entonces todo esto es como una suma vamos a tener entonces digamos estos criterios de la universidad de colombia en donde hicieron un protocolo y definieron que en los pacientes que estaban con hipotensión con un bajo gasto cardíaco que tenían una saturación baja con una elevación de lactato con un gasto urinario disminuido y con múltiple soporte vasopresor como lo estamos viendo acá ya sea más de dos inocrópicos o más de dos vasopresores con esta dosis vamos a considerar que este paciente está con un shock postcardiotomía y se beneficia prontamente un soporte mecánico entonces ¿qué hacemos? además de la parte digamos de paraclínicos de clínica y pues lo que les mostré previamente también identificamos el perfil hemodinámico vemos entonces pues que se le hacen las valoraciones psicocardiográficas identificamos pues en qué perfil hemodinámico está y definimos si es plenamente falla izquierda si es solamente falla derecha o si es ya digamos si ya está cumpliendo digamos unos criterios de falla viva ventricular y esto es importantísimo para saber qué tipo de soporte colocarle porque pues si yo coloco solamente un balón de contrapulsación por ejemplo me puede servir para el izquierdo pero no me va a servir para el derecho y si mi paciente está con una falla derecha digamos que hay otros dispositivos plenamente para la falla derecha esto es como un resumen muy rápidamente en donde vamos a ver digamos que si es falla derecha tenemos que mirar si el paciente está con hipoxia o no tiene hipoxia entonces si tiene hipoxia pues simplemente hay dispositivos mecánicos como digamos los percutáneos que son muy utilizados pues por ejemplo una cánula de protet duo o una cánula a nivel de la arteria pulmonar y si no el ECMO y si no tiene hipoxia puedo usar digamos dispositivos como el Impela que pues digamos él no me va a ayudar ni me va a aportar la parte de la oxigenación pero sí me va a ayudar digamos a vaciar o a descargar ese ventrículo derecho que es lo que yo quiero hacer si tengo una falla de ventricular lo mismo evalúo si tiene hipoxia si no tiene hipoxia y si adicional a eso tiene una válvula tiene un reemplazo de válvula aórtica o no y esto es importante también para saber qué tipo de dispositivo puedo colocar si solamente colocamos un ECMO por ejemplo en el reemplazo de la válvula aórtica o si esto no tiene reemplazo de válvula aórtica y puedo colocar dispositivos percutáneos como el Impela o incluso combinados como el Expela entonces consideraciones en el implante de los soportes mecánicos pues realmente en qué momento cómo cuándo y dónde pues realmente recientemente hay una guía en el 2020 que pues es una iniciativa porque realmente no hay digamos estudios relevantes pues o metanálisis grandes para poder guiarnos esta gran decisión que tenemos con estos pacientes y es importante tener esta decisión porque es que muchos pacientes se van a morir y muchos pacientes pues digamos que no pueden recuperarse o pueden requerir un soporte prolongado entonces es importante considerar como les contaba hay múltiples soportes pero lo que nosotros tenemos en Colombia pues es el ecmoveno arterial que es el que vamos a hablar pues prácticamente el día de hoy ¿cuándo colocarlo? pues simplemente en esta iniciativa que se hizo de qué tan pronto colocarlo vemos que finalmente se mejoró acá la supervivencia cuando se colocó de manera temprana incluso intraoperatorio si cumplía con ciertos criterios y que adicional a eso pues digamos mejoró la parte digamos de la supervivencia que es lo que más queremos entonces cuando colocarlo tan pronto sea posible nos va a brindar un soporte circulatorio una estabilidad hemodinámica un menor uso de soporte vasopresor un intercambio gaseoso y en la parte de la oxigenación me va a restablecer la perfusión titular me va a generar un metabolismo aerobio un equilibrio homeostático y finalmente me va a evitar que progresemos a una disfunción multiorgánica va a ser prácticamente un paracaídas entonces estas son las indicaciones de la guía de recientes colocarlo pues digamos idealmente cuando hay un lactato incluso menor pues que cumple los criterios de shock postcardiotomía y que adicional a eso pues que no tenga una lesión orgánica y que tenga un lactato menor de 4 vean que el lactato de todos modos pues uno diría pues no esperemos a que tenga un lactato un 10 no los estudios muestran que pues digamos si esperamos que el lactato esté más elevado y con múltiples deportes vasopresor pues este paciente se va a morir entonces necesitamos colocarlo de manera temprana necesitamos también evaluar si el paciente digamos es un candidato un potencial candidato para digamos soportes de falla cardíaca avanzada por ejemplo digamos el paciente no sale de su shock postcardiotomía y requiere dispositivos avanzados o de largo término ya sea un dispositivo de asistencia auricular o un trasplante que el paciente tenga condiciones pues para digamos o indicación para estas terapias adicionales porque si no sale el ECMO y si no lo puedo destetar pues tengo que pensar en un puente A adicional a eso pues como les contaba hay procedimientos pre quirúrgicos que puedo ir pensando incluso como estrategia protectora entonces contraindicaciones realmente no hay una contraindicación absoluta sino solamente un sangrado incontrolable o eso es lo que recomienda la guía las otras son relativas incluso la edad es relativa según los objetivos de tratamiento y no iniciar si no es candidato a ningún soporte avanzado canolección periférica versus encral realmente digamos la guía y muchos estudios proponen digamos periférica más que todo porque digamos va a disminuir el riesgo de hemorragia de transfusiones de glóbulos rojos de plasma fresco congelado y curiosamente también disminuye la necesidad de hemofiltración veromenosa continua entonces acá es una canulación central la canulación central digamos que tiene sus ventajas tiene sus desventajas pero en general la canulación central pues digamos que me va a generar más flujo pero y pues lo puedo usar las mismas cánulas que son las cánulas que están utilizándose para la circulación entrecorpórea pero desafortunadamente pues como les contaba genera pues más coajulopatía y más sangrado y hay diferentes formas de utilizar la canulación central pero en general digamos lo que lo que se hace es pues digamos prácticamente soportar todo el corazón y la canulación periférica lo que hacemos es digamos cuando nos llaman digamos de cirugía y cuando ya sabemos que este paciente tiene factores de riesgo entonces inmediatamente bajamos esto es un 24-7 o sea independientemente de la hora el servicio de nuestra unidad está digamos hemos hecho para que podamos responder ante estas necesidades incluso nos avisan que el paciente pueda requerir un soporte mecánico entonces digamos ya estamos alertados y valoramos previamente digamos cómo está la función cardíaca cómo está todo si está cumpliendo con los criterios y adicional a eso pues hacemos simplemente la canulación de manera percutánea para que este paciente pueda salir con un gasto cardíaco adecuado y unas metas de perfusión adecuada finalmente la canula de reperfusión hay que colocarla también se evalúa en intraoperatorio o en el posoperatorio pero si es importantísimo para evitar la isquemia posterior esto pues digamos que es como un algoritmo que es muy largo pero en general quería mostrarlos porque en el intraoperatorio es importante evaluar si el flujo que yo estoy dando con el ECMO es suficiente o si tengo que utilizar alguna estrategia o algún dispositivo adicional para poder descargar este membrículo izquierdo porque con el ECMO lo que yo quiero ya sea central o periférico es digamos generar un estado de descanso para el corazón no generar un estado de aumento de poscarga digamos de excret de la pared y demás que pueden generarse complicaciones con el ECMO porque ya eso es muy bien conocido este digamos que es un paciente que nos alertaron muy rápidamente porque estaban colocándole un dispositivo de asistencia ventricular izquierda y hizo una falla derecha entonces pues vemos que el paciente terminó con su dispositivo de ventricular izquierdo pero bueno acá no se ve pero acá hay una cánula femoral que está drenando el ventrículo derecho y se conecta en Y eso también digamos no solamente es un ECMO periférico central sino que incluso en pacientes con dispositivo de asistencia ventricular se pueden utilizar y en el consoperatorio de la UCI pues lo que hacemos es simplemente hacer todo este algoritmo que ya vimos previamente descartamos causas mejoramos digamos manejo farmacológico si es un shock vasoplégico pues damos el manejo de shock vasoplégico con el azule metileno con el corticoide etcétera si es una falla derecha pues damos incluso oxido nígrico pero evaluar siempre cuál es el poder el poder cardíaco del paciente y correlacionarlo con la hipoperfusión este es digamos como pues digamos como una estrategia que estamos haciendo nosotros para el código de shock en donde los pacientes que ya estén con un estado de hipoperfusión con un intermax entre 1 y 2 y con un sky idealmente C o D no E porque pues ese es el problema que se pone el ECMO muy tarde entonces y con una hemodinamia que está indicando pues que requiere un soporte mecánico pues el tiempo ideal son los 120 primeros minutos pero un tiempo máximo pues como meta que tenemos son 6 horas pero claramente esto pues es individualizado y a veces no es tan fácil ni tan rápido el posoperatorio posquirúrgico simplemente lo mismo evaluamos la concratilidad del corazón miramos eso es una válvula micral que se hizo en el posoperatorio y hizo un bajo gasto cardíaco persistió múltiples soportes vasopresores requirió soporte mecánico de manera temporal y se canuló adecuadamente dentro de la UCI la idea es que estos pacientes pues van a ser un reto y este reto hace que requeramos no solamente digamos del soporte mecánico sino un manejo multimodal con una valoración ecocardiográfica una monitorea modinámica incluso si tenemos NIRS maravilloso para evaluar la parte neurológica con unos parámetros ventilatorios protectores y no lesivos para el ventrículo derecho y un seguimiento digamos de la función orgánica ya sea el lactato de la parte renal de la parte también digamos de gases y la parte clínica también es importante para mirar cómo se está comportando porque el paciente pues es prácticamente como un todo el manejo prácticamente de la UCI es saber si el paciente el soporte mecánico que yo le coloqué el soporte mecánico le está dando digamos un flujo de bomba adecuado o suficiente si tiene una circulación suficiente si tiene un poder cardíaco combinado con el paciente más el poder el flujo de bomba del ECMO si el poder cardíaco es adecuado y está en metas y si el ECMO es seguro el ECMO es seguro cuando no distiende el ventrículo izquierdo cuando yo lo evaluo y yo me identifico de manera precoz y cuando tomo estrategias profilácticas o digamos previas a que el ventrículo izquierdo se empiece a distender y empieza a generar pues digamos complicaciones porque pues digamos que si se dice en el ventrículo izquierdo pues no se va a recuperar este paciente y evalúo también pues siempre la congestión del ventrículo izquierdo ¿cómo lo hacemos? pues simplemente si tenemos un swangans miramos y hacemos lo mismo un perfil hemodinámico miramos cómo está esta línea arterial que tenga una adecuada apertura de la válvula aórtica y que idealmente tenga una presión de pulso por encima de 20 si con una presión mínima de 15 máximo 10 pero definitivamente si el paciente ya está digamos con una presión de pulso muy baja y esta válvula aórtica prácticamente se está cerrando pues definitivamente vamos a utilizar estrategias tanto farmacológicas como como mecánicas como el balón de contrapulsación con el ECMO para poder digamos ayudar y poder digamos evitar que este ventrículo izquierdo se me distienda y lo hacemos con el ecocardiograma realmente hacemos mucho ecocardiograma hacemos seguimiento constantemente todos los días para mirar cómo está el diámetro del ventrículo izquierdo que nos esté dilatando que no tenga un cromo un recavitario y hacemos la monitoría por medio del BTI y sumamos los gastos cardíacos el gasto cardíaco del paciente más el gasto cardíaco que le dé al ECMO y este gasto cardíaco me va a generar un gasto cardíaco digamos completo total porque me va a evaluar cómo está el paciente si está recuperando función ventricular o no y este gasto cardíaco del paciente por ejemplo tiene un BTI en 10 y el gasto cardíaco del ECMO me va a hacer un gasto cardíaco compartido para poder saber que el paciente digamos está bien soportado y está digamos con un poder cardíaco adecuado vean que el gasto cardíaco total entre los dos es 5.3 es un gasto cardíaco normal con un poder mecánico normal entonces ¿cuánto flujo de bomba necesito? pues realmente en el postoperatorio inmediato el que necesite nosotros inicialmente no poníamos flujos de bomba tan altos pues porque nos daba miedo la distensión del ventrículo izquierdo pero nos da más miedo la difusión multiorgánica entonces el que necesite y si tenemos que requerir digamos estrategias como la colocación de un balón de concreapulsación más el ECMO pues lo colocamos para poder digamos adecuar estrategias para que el paciente reciba una adecuada perfusión tisular no tenga una lesión multiorgánica y finalmente tenga un flujo de bomba adecuado de los gastos cardíacos compartidos entonces inicialmente la guía recomienda un gasto cardíaco un flujo de bomba entre 4.5 a 5 litros pero esto según las necesidades metáfricas otras guías recomiendan un flujo entre un 60 a un 80% el libro rojo dice como 50 a 70 por kilogramo de peso pero esto es como momento a momento y día a día y el flujo de bomba hay que adecuarlo según la necesidad del paciente todos los días el paciente puede cambiar entonces pues hay que monitorizarlo y evaluarlo todo el tiempo el flujo de gases frescos pues simplemente para intercambio gaseoso mirar cómo está el CO2 y irlo titulando esos pacientes pues si ya están con un compromiso pulmonar pues van a requerir más flujo de gases frescos pero si es solamente cardíaco pues van a requerir bajo flujo de gases frescos las metas pues las típicas de los pacientes de UCI pero pues en ellos lo que más queremos es que tenga una media por encima de 65 una presión de pulso por encima de 15 que el lactato esté disminuido que tenga un poder cardíaco adecuado idealmente por encima de uno porque son dos gastos cardíacos y que tenga unas presiones de cuña disminuidas y una PVC baja porque pues esto pues va a servir para la monitoría digamos día a día para saber en qué momento este paciente está con un riesgo de distensión del ventrículo izquierdo o está cursando con una distensión del ventrículo izquierdo y tengo que evaluar estrategias de poder evaluar qué hacer con ese paciente porque es que hay muchas complicaciones con el soporte mecánico con el ECMO hay complicaciones de plombosis de la raíz de la aorta hay edema pulmonar secundario pues a la distensión del ventrículo izquierdo hay isquemia a nivel de las extremidades por eso pues digamos se evalúa clínicamente o por medio de un IRS si hay alguna lesión pues digamos ya de la extremidad y se pues se realizan estrategias como la canula de repercusión y también es el síndrome norte-sur rápidamente porque me estoy pasando de tiempo nosotros establecemos combinación de dispositivos como le he contado esto es un ECMO con un balón de concrepulsación en este paciente que estaba pues digamos con un riesgo de disensión del ventrículo izquierdo a veces nos movemos un poco más y no solamente es el ECMO sino también incluye digamos por ejemplo el venteo pues del ventrículo izquierdo por medio de una cánula de vent que es prácticamente colocar una cánula en el lápice del ventrículo izquierdo que está grenando completamente ese ventrículo izquierdo y se conecta en Y a la cánula que está en la aurícula derecha eso es un ECMO arterial como lo estamos viendo acá acá está la arteria acá está la vena pero este paciente pues se distendió y pues generó complicaciones y pues le colocamos una cánula de vena en Y para drenar tanto la circulación derecha como para la circulación izquierda y pues si quisiéramos tener un impela pues sería maravilloso pero no lo tenemos pero sería otra estrategia para ventear los pacientes que están con distensión del ventrículo izquierdo esta también es otro algoritmo que tiene la guía pero lo más importante es saber qué hacer con esos pacientes incluso hay manejos percutáneos esos manejos percutáneos ya sea digamos el paciente que esté hipotémico y que requiera digamos o que está con una disposición del ventrículo derecho y le colocamos una cánula BPA digamos que inicialmente para si es una enfermedad pulmonar más una disposición del ventrículo derecho pues la manejamos inicialmente con la parte de la membrana pero incluso la cánula BPA se puede utilizar como una asistencia quitándole la membrana esa es otra estrategia pero para la distensión del ventrículo izquierdo también puede funcionar se pone en Y también pero en vez de funcionar como cánula de retorno se pone como una cánula de drenaje o sea drenamos tanto por la aurícula derecha como por la parte de la arteria pulmonar y de esta forma pues también es otra estrategia para poder ventear los pacientes con una distensión del ventrículo izquierdo y también manejamos otras configuraciones como digamos la venarteria venosa que es cuando el paciente que está en un ecmoveno arterial perfunde solamente digamos la parte de los miembros inferiores o digamos del ombligo para abajo y para arriba está digamos con una hipoxemia y esto es dado porque hay un compromiso pulmonar el ecmoveno arterial pues sí nos va a ayudar muchísimo a la parte de la oxigenación en la parte circulatoria pero en los pacientes con compromiso pulmonar y con una digamos con una alteración de la compatibilidad del corazón pues esta poscarga y esta esta perdón esta mezcla de gases se va a hacer muy abajo y entonces este paciente pues que digamos tiene un gastrocardiaco nativo y debería oxigenar su cuerpo su parte de arriba del cuerpo con su mismo gastrocardiaco nativo pues no va a ser suficiente porque su pulmón es tan enfermo entonces ahí es que sea el signo Merlequín y lo que hacemos es digamos adicionar una cánula a nivel de la yugular para oxigenar la parte superior del cuerpo digamos que todo el tiempo vamos a estar evaluando qué estrategia hacer si adicionamos otro dispositivo o si hacemos configuraciones híbridas porque digamos el paciente pues cambia todo el tiempo finalmente el postoperatorio de postcardiotomía con soporte mecánico lo más importante es el manejo médico optimizado el manejo de la cojulopatía es súper difícil sangrar un montón y prevenir las infecciones los pacientes que dan abiertos hay que darle antibiótico hasta que lo cierran porque el sangrado digamos que es una de las causas que más genera digamos alteración incluso los pacientes que van a requerir múltiples deportes confusionales en este estudio pues vemos que las primeras 24 horas pueden utilizar digamos hasta 29 unidades de soporte transfusional las primeras 48 horas y es por eso que inicialmente en el postoperatorio inmediato no con soporte mecánico no se inicia la anticoagulación por el riesgo de sangrado y pues lo que se hace es adecuar la coagulopatía ¿cómo se hace? pues simplemente evaluamos cómo es el paciente por medio de un cromboelastograma adecuamos coagulopatía y si estás un sangrado masivo incluso usamos seis elber para poder digamos poder ayudar a a transfundir y a y a pues poder digamos repletar este paciente porque pues los pacientes se ponen hipovolemicos el flujo de bomba se pone inestable y se se genera una inseguridad con esos pacientes porque el soporte ya deja de ser seguro y no no adecuado entonces nos guiamos por cromboelastograma corregimos la coagulopatía y una vez que ya esté corregida ahí sí definimos en qué momento reiniciar la parte de la anticoagulación finalmente hay que planificar la estrategia el shock postcardiotomía pues idealmente dentro de las 72 primeras horas debería de mejorar el paciente pero algunos estudios dicen que entre 5 días máximo 7 días pero realmente este este soporte mecánico es temporal idealmente las primeras 72 horas debería de mejorar y muchos pacientes se pueden destetar pero el problema es esta supervivencia entonces cuando el paciente ya tiene más de 7 días con soporte mecánico como el ECMO pues hay que definir si el paciente va a requerir un soporte mecánico de larga duración como un dispositivo asistente auricular izquierda o un trasplante o si el paciente definitivamente está en un contexto de que no va a mejorar y hay que definir si se reorienta el trasplante también se puede indicar pero realmente pues los porcentajes no son tan buenos la recuperación pues ya cuando vamos a asistir el paciente pues simplemente ya está hemodinámicamente ya recupera su función mecricular acá se pone un flujo de bomba del ECMO muy bajito 1.5 clampiamos el ECMO y miramos como está su parte ecocardiográfica y miramos que esta circulación es suficiente y adecuada para poder que el solito sin necesidad del ECMO o un soporte mecánico pueda generar un adecuado gasto cardíaco una adecuada perfusión de órganos dentro de los criterios pues simplemente es un flujo de bomba bajo se evalúan los parámetros iniciales y luego se clampea y luego se mira pues que tenga un BTI adecuado que tenga una función ventricular por encima de 25% y que tenga una onda S por encima de 6 y el puente de decisión esto es muy difícil porque estos pacientes tienen una alta mortalidad y esto hace que pues digamos que no podamos tener eternamente al paciente entonces pues digamos que la ausencia de que no mejore el paciente dentro de los primeros 7 a 14 días definitivamente es un mal pronóstico y ya les mostré inicialmente los factores de riesgo para una alta mortalidad en los pacientes definitivamente los pacientes que se metieron tarde o ya tenían lesión de órganos o nunca recuperaron o el lactato nunca depuró o si ya hay alguna alteración neurológica pues digamos que ya hay que evaluar que hay que reorientarlo y esto por eso es tan importante el grupo multidisciplinar para poder definir por un bien superior cuando ya es suficiente y cuando parar y en conclusión pues simplemente el shock postcardiotomía es una entidad letal una alta mortalidad el tratamiento exitoso del shock postcardiotomía comienza con la evaluación prequirúrgica como vimos y el uso temprano puede mejorar la posibilidad de recuperación de estos pacientes y que sin este soporte mecánico a pesar de que la mortalidad es tan alta y la descarga a la casa o pues que ya salga a su casa es tan baja pues digamos que sin el soporte mecánico la supervivencia sería 100% entonces digamos que debemos generar estrategias como el shock team para poder generar reconocimiento precoz planeación instauración y manejo integral del paciente y antes de terminar pues quería mostrarles mi grupo de ECMO mis compañeros que son los que trabajo día a día y mis profes el doctor Salazar y el doctor Camilo Pizarro en donde pues prácticamente todos somos tan intensivistas anestesiólogos incluso y pediatras y pues digamos que somos un grupo que todo el tiempo digamos estamos evaluando pues cuál es la mejor decisión para el paciente y hace que pues digamos las estrategias de un código de shock pueda existir como en nuestra institución y esto era todo muchas gracias por la atención bueno muchas gracias doctora Julie por excelente conferencia tenemos aquí algunas preguntas para que hagamos fuerza usted y yo voy a empezar con una que le hacen a usted cierto pero yo creo yo creo que también pues digamos que si quiere meter la cucharada y eso es bienvenida que los dos metamos la cucharada dicen acá nos preguntan que para indicación de un dispositivo de soporte mecánico tipo ecmo bueno arterial o impela si hay un límite de edad yo yo creo que también deberíamos extender la la deberíamos incluir el HARMEI 3 en ese límite de edad y la segunda pregunta es si en tu opinión y experiencia en los pacientes con un índice de masa corporal altos como es el comportamiento como la evolución de los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular ok bueno muchas preguntas la primera era ecmo arterial tiene un límite ah bueno límite de edad bueno en general el soporte mecánico digamos que para esta patología como tal la guía dice que no tiene un límite de edad obviamente la edad si genera un aumento de mortalidad como lo vimos en los factores de riesgo y nosotros como grupo si intentamos tener un límite de edad de 65 porque es que el soporte mecánico es un puente A nunca va a ser como un soporte definitivo entonces necesitamos que este paciente digamos si no recupera su función ventricular pues tenga un puente A un trasplante entonces pues máximo 65 años o tenga un puente A un soporte mecánico a larga duración y estos soportes mecánicos de larga duración pues si se han colocado en pacientes incluso más longevos 72 años pero pues digamos que esta decisión no es tan fácil y digamos son recursos que también se utilizan entonces digamos que la edad no es una contraindicación absoluta es relativa y también depende de la fragilidad del paciente no es lo mismo un paciente pues digamos que no tenga una enfermedad renal crónica o que no tenga diabetes a un paciente que ya tenga de base comorbilidades que además de eso digamos tenga una clase funcional baja o que además de eso tenga digamos ya alteraciones de pronto ya digamos de demencia entonces hay que estos soportes mecánicos se deben de evaluar digamos por un grupo multidisciplinar incluso acá también incluimos a veces la parte de geria cría para poder definir digamos pues como y cuidado paliativo porque es muy importante para poder definir estos pacientes obviamente a veces la urgencia pues no nos da tiempo recientemente tuvimos un paciente en un ecmo veno arterial perdón en un en un shock postcardiotomía con una canulación central de 72 73 años si no estoy mal y el paciente pues si salió lo destetamos pero el problema es pues digamos como toda la parte digamos de rehabilitación del desacondicionamiento de la encefalopatía entonces si es importante como poder establecer más por más por el paciente porque le vamos a encargar al paciente a los familiares el paciente todavía creo que no se ha ido de la clínica pero su 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 retiro este soporte pues fue bastante difícil entonces pues lo ideal sería por debajo de 65 años pero es como una contraindicación relativa eso ya es como mirar individualizar al paciente no sé si el doctor quiere decir algo diferente es algo muy parecido nosotros hemos puesto digamos que lo ideal en ecmo de no arterial es primero evaluar que no tenga contraindicaciones la escala de fragilidad nosotros utilizamos la escala de fragilidad clínica creo que más de 4 de fragilidad ya empieza uno a sentirse maluco y más de 70 años o más de 65 por la contraindicación para trasplante sin embargo nosotros si hemos puesto pacientes al igual que el nuevo caramanga pacientes mayores de 70 años en soporte con ecmo de no arterial puente a recuperación eso después lo pone aún en dificultades porque si no se recupera pues es desvincular a un paciente de la terapia muchos de esos son de choque postcardiotomía choque postinfarto es más difícil de tomar la decisión y ya falla cardíaca crónica si tiene más de 70 años y no tiene posibilidad dibujarme y creo que no lo pondríamos y la segunda pregunta para el impela posiblemente es más laxo con relación a la edad el impela sea lo que sea es un soporte de corta duración sería exótico no tener un impela más allá de 5 o 7 días cierto entonces el impela hay un poquitico de más laxitud para la edad y lo otro es en cuanto al al peso esa es una pregunta difícil el paciente más obeso que hemos tenido nosotros tenía un índice de masa corporal de 56 cierto fue un ecmo de novenoso no fue un ecmo de no arterial pero con pacientes tan obesos hay dos dificultades uno la dificultad técnica para la canulación cierto y lo otro es que a veces necesitan gastos cardíacos muy altos y eso es una locura cierto no sé yo no sé yo creo que ustedes también han montado eso y el problema en realidad en la parte técnica no sé si quieras adicionar algo Juli realmente tampoco es una contraindicación pero si lo pensamos mucho porque a veces el flujo de bomba no es tan estable en pandemia si más que todo en benovenoso requería incluso una triple canulación con doble drenaje y un retorno porque no era suficiente por su obesidad su panícula y las canulas cavitaban y se caía el flujo y para el traslado también es difícil porque pues el avión de traslado es pequeño entonces pues a veces los pacientes no pueden ubicarse entonces digamos que no es una contraindicación absoluta pero si genera muchas complicaciones para la canulación para el traslado para el manejo como tal bueno por aquí nos hacen otra pregunta doctora Julie me la hicieron específicamente a mí pero te la comparto porque para que quedemos los dos mal es si tenemos evidencia o creemos que es útil usar el balón de contrapulsación del ventrículo derecho posoperatorio o en otra etiología yo creo que en términos generales cuando hay compromiso del ventrículo derecho no posiblemente el único el único paciente que uno para compromiso del ventrículo derecho le podría servir quizás es el paciente isquémico que continúa con isquemia activa de resto creo que para el ventrículo derecho el balón en general va mal alguna vez nosotros exploramos la opción de poner balones de contrapulsación en la arteria pulmonar pero fracasamos en el intento nos pareció demasiado complejo y demás así que decidimos no hacerlo no sé Julie si tú tengas otra 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 perspectiva no realmente para el ventrículo derecho pues no le va a generar ninguna ayuda realmente le ponemos más para el ventrículo izquierdo o para la percusión coronaria pero para el ventrículo derecho pues utilizamos otras estrategias como la BPA o como el ecmoven arterial que es el que más ayuda a drenar pues la parte de circulación derecha incluso pues le va mucho mejor al paciente con la discusión ventricular derecha porque el ventrículo izquierdo se protege de esa poscarga pero no para el balón de contrapulsación solamente como estrategia pues para la distensión para el riesgo de distensión del ventrículo izquierdo o para percusión coronaria pero pero ya si nosotros hay otra cosa para la persona que hace la pregunta y es hay un nosotros cada vez utilizamos menos balón en choque cardiogénico llamémoslo agudo aunque esa palabra es inusual y cada vez lo usamos más en pacientes con falla cardíaca aguda en especial si están avanzadas y ahí sí que inclusive lo ponemos axilar como lo como lo mostró ayer la doctora Catalina también el grupo de Bucaramanga lo hace no sé si Sayo lo hace ahí sí es muy importante evaluar el ventrículo derecho hay unos criterios digamos donde uno predice que va a tener éxito el balón de contrapulsación intraórtico o va a fracasar uno de esos es que tenga un poder cardíaco entre 0.53 y 0.6 watts lo otro está relacionado con la papi y otro es con con la necesidad de soporte vasopresor creo que esos quizás son los criterios que uno le predice que el balón en fase cardíaca crónica avanzada pueda hacer una estrategia de soporte antes de considerar en soporte circulatorio mecánico no sé si tengan si tengas tú otro concepto Yuli no si está bien bueno entonces nos hacen por aquí otra pregunta y es nos preguntaron pues me lo hicieron específicamente a mí y es que qué pensamos de la confiabilidad de la saturación venosa yugular versus la mixta yo creo que las saturaciones venosas son difíciles de interpretar ¿cierto? porque para uno tener una interpretación pura tiene que meter muchas cosas para poder decir que la saturación venosa le está reflejando el gasto cardíaco o la perfusión de un paciente hay que normalizar muchas otras cosas antes de creo que si uno va a usar el diagnóstico solamente con saturación venosa va a fracasar si bien es el parámetro que se altera más temprano que esté en 60 o 58 o 62 poco dice ¿cierto? otra cosa es que yo lo estoy viendo de manera rutinaria y comencemos 65 60 55 50 uno sabe que las cosas van mal ¿cierto? pero en términos generales nosotros poca saturación venosa utilizamos conoce ustedes Yuli evaluamos y la seguimos pero realmente nos basamos más como en la parte ecocardiográfica y en la parte hemodinámica pues por el swan si tenemos y pues por la lesión orgánica pero realmente pues a veces no nos guiamos tanto por eso pero si perdí vale discúlpame que te interrumpí no no ya por aquí hay otra creo que nos quedan tres preguntas que yo sepa no tenemos más y nos preguntan por acá el doctor Rafael si ponemos el catéter de swan gans en terapia intensiva la respuesta es sí ¿cierto? hay algunos pacientes que salen con el swan de cirugía o que los ponemos o que los anestesiólogos perdón yo no soy anestesiólogo cardiovascular lo ponen antes de comenzar la cirugía eso quizás son tres grupos de pacientes sin contar trasplantes yo creo que todos los trasplantados deben ir con swan tanto de corazón como de pulmón y es aquel paciente que tiene menos de 30% de fracción de eyección es un paciente que se beneficia del swan al momento de salir de circulación extracorporea el otro es el hipertenso pulmonar grave en especial cuando las cifras de presión pulmonar es más de dos terceras partes la presión arterial sistémica que ese es el otro paciente y quizás el paciente con enfermedad de la válvula mitral a mí me molesta mucho sobre todo el posquirúrgico de la estenosis mitral sobre todo cuando es estenosis mitral pura es un posquirúrgico maluco pero la verdad es que si todos ponemos el catéter de arteria pulmonar en cuidado intensivo cuando lo necesitamos si el paciente no va bien nos necesitamos escalar en el monitoreo ponemos el catéter de arteria pulmonar a ciegas en la unidad de cuidado intensivo dos preguntas más la otra pregunta que me hicieron es tú qué concepto tienes de el leocimendan para el manejo del choque cardiogénico o del síndrome bajo gasto después de cirugía cardíaca yo ah perdón pensé que estaba ok realmente pues digamos que como habíamos hablado en los días previos nosotros nos basamos más como en el perfil hemodinámico iniciamos con dobutamina o milrinone dependiendo y el leocimendan lo utilizamos ya digamos como de segunda línea porque es que es complejo en esos pacientes pues por el efecto inovasodilatador y porque digamos el efecto o el inicio pues no es tan rápido entonces si se utiliza incluso en algunos pacientes pues que persisten con bajo gasto que no mejoren y más soporte inocrópico y hipopercusión y demás pues hay que colocarlo pero pues no es como de primerazo la verdad si nosotros tampoco lo usamos de primera línea usualmente es terapia rescate cuando no vamos a poner otro tipo de soporte porque además uno se queda esperando el efecto cierto entonces muchos de esos no van quizás nosotros lo ponemos de primera línea en pacientes que tienen más de 130 de frecuencia cardíaca de entrada y no están muy hipotensos de resto no lo ponemos también para poder destetar del otro del otro inotrópico que a veces uno aprovecha esos 10 días de efecto que lo llamamos el suero oculto para poder quitar la vitamina y poder mover al paciente la UCI y algunos grupos lo utilizamos yo sé que ustedes también para el destete de ecmo de no arterial ahora estamos mirando si hacemos un multicéntrico así que por ahí les va a llegar la invitación y la última pregunta que es para que comiences tú es si en el manejo de la coagulopatía recomiendan revertir totalmente la heparina en el ecmo postcardiotomía para el manejo de la coagulopatía sí incluso la guía dice que la guía y nuestra experiencia es que digamos el paciente con un shock postcardiotomía está con una coagulopatía y está con un sangrado ellos digamos son muy difíciles en el posoperatorio primero por revertir con protamina segundo no iniciar anticoagulación incluso por 48 a 72 horas en mi experiencia que es corta claramente nosotros incluso dejamos el soporte mecánico del ecmo sin anticoagulación hasta que tengamos la seguridad que la coagulopatía ya se corrigió y hasta que el paciente ya esté estable digamos que no requiera que no esté todo el tiempo cronfundiéndose y que tenga ya digamos una monglobina en metas que tenga unas plaquetas normales y que tenga un pibrinógeno normal y que el trombolastograma esté bien cuando ya estamos completamente seguros ahí sí consideramos iniciar algún algún soporte en alguna anticoagulación pero el resto incluso la idea es que en la cirugía dentro de la cirugía se pueda corregir con una protamina si nosotros también usamos protamina de manera rutinaria en todos casi que tranexámico en todos y es opresina y es opresina que es de bajo nivel pero es lo que hay concentrada de fibrinógeno nos falta ponerte la araña eso es un tema que deberíamos explorar manejo de la coagulopatía después de cirugía cardíaca que podría ser un tema de un webinar nosotros al igual de eso tampoco empezamos la anticoagulación temprano inclusive si nos toca dejar el tórax abierto dos o tres días que a veces ocurre no iniciamos la anticoagulación hasta que el paciente no tiene el tórax cerrado y hayan pasado entre 12 y 24 horas de haber cerrado el tórax inclusive hemos tenido para entre dos tres semanas en ecmo de no arterial sin anticoagulación algunos con trombosis otros sin trombosis y yo creo que ahí el éxito es mantener unos flujos altos y flujos altos se refiere uno en ecmo de no arterial es difícil pero al menos tener más de 2.5 litros de flujo ojalá tres y mantener unas revoluciones también por encima de 2.500 también depende mucho del tipo de centrífuga que uno tenga del tipo oxigenador hay unos que se trombosan más fácil en fin pero no es seguro tener un ecmo sin anticoagulación por tiempos no muy largos en beno venoso si ya ya usamos de tener el ecmo sin anticoagulación también hemos llegado a tener hasta seis semanas y sé que ustedes también porque lo he conversado contigo y con Leonardo bueno yo creo que con esto finalizamos yo le doy gracias a la doctora Yuli por acompañarme en esta locura del día de hoy a todos los asistentes por quedarse hasta las nueve de la noche nueve largas en Colombia espero verlos pronto esto de los webinar es difícil cuando no le ve la cara a las personas porque no saben si le están sacando la lengua en la conferencia pero por lo menos así tenemos la oportunidad de llegar a muchas más personas recuerden a los miembros de AMSI que esta charla queda grabada y que posiblemente en una semana la pueden ver muchas gracias doctor Rafael que por ahí nos ha escrito desde México el doctor Rafael Lima y bueno muchas gracias a todos y que descansen y que tengan un feliz fin de semana día de la madre y puente hasta luego y gracias doctora Julie y Alejandro muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias